¡Soltar! Todo este tiempo Del padre de la patria Yo les quiero presentar Si me permiten Al padre de la trampa Que no es lo mismo ¿Quién es el padre de la trampa? ¿Quién es el primer atleta Que hizo trampa en un juego olímpico? Después lo siguieron muchos Y lo emularon muchos Pero nos tenemos que ir Beto se va a emocionar Porque me tengo que ir Me tengo que ir a San Luis ¡Uh! Cerca donde vivía él ¿Abajo? Está Missouri ¿Verdad? Como bien dice la canción Y en los Juegos de San Luis de 1904 Se disputó, como siempre La actividad madre de cualquier juego olímpico Se disputa la maratón Y ahí en la maratón En una maratón muy renida Aparece el nombre en letras doradas De Fred Lors Fred Lors, estadounidense Cruza la meta del maratón Voy a empezar por el final Cruza la meta Todos aplauden a Fred Lors ¿Quién estaba esperando a Fred Lors? En 1904 No va que lo estaba esperando La pibita De Roosevelt La hija de Roosevelt A la mierda Cuando hablamos de Roosevelt Hablamos de presidente De los Estados Unidos Que también estaba ahí En un pequeño palco En 1904 Un palco hecho así como En cualquier momento Son muy precarios Exacto Como hoy se hacen Como hoy se hacen las mesas De ping-pong berret Era como un palco de aglomerado ¿No? Donde estaba Roosevelt Y su hija Cuando el bueno de Fred Lors Cruza la meta Los vítores Imaginate ¿No? El ganador del maratón En San Luis Además compatriota De los que estaban viendo El juego olímpico Entonces le pone La piba La pibita Roosevelt Le pone Una corona de laureles Y no paraban Los aplausos Y la gente que cantaba Fred Lors Fred Lors Fred Lors De repente Fred Lors Fred Lors Fred Lors Claro, claro Y él hacía como Era muy carismático Fred Y medio que bailoteaba En el podio En 1904 1904 A la mierda En 1904 Y adelantado Sí Le pone la medalla de oro Y no va Que de repente Como en los casamientos Cuando el sacerdote Dice a alguien Que deba oponerse A este casamiento Y ni el marido Ni la mujer Tienen la valentía De levantar la mano Y decir Yo Bueno Y en la novela Se entra uno Sí, por el pasillo central De la iglesia Exacto Bueno Entra uno En ese caso Corriendo Y dice No Paren todo Ese señor Ese señor hizo trampa Fred Mira al piso Levanta la mano Y dice que sí Rompe en llanto Adelante de la nena Adelante de la nena Le habían puesto La medalla Rubel aplaudía Y demás Y rompe en llanto Y dice sí Hice trampa ¿Qué había visto El que entró corriendo? Que era una persona Del público Bastante buchón Le dirían en el barrio Pero en esa época No existía la mentira Y la verdad Era todo más inocente ¿Qué había visto? Que 10 kilómetros Antes de llegar El bueno de Fred Lorsch Se sube a un auto No Se sube a un auto De uno No No, no, está bien Pero pasa un auto De época Y le hace Ch, ch, ch Subite Lorsch Tampoco hay que andar Nadal No, no, está bien Pero más rápido Que el tipo corriendo Ya extenuado En los últimos 10 kilómetros Y dice Yo lo vi Que se subió al auto Y yo lo vi Que hizo como 8 kilómetros En auto Y que después se bajó Para llegar Para llegar Los últimos 2 kilómetros Pero habría muy poca gente ¿No? Para no ver nadie Un solo tipo Un avión Uno solo Uno solo ¿Qué es lo que dice Lorto? Y dice Sí, la verdad A Rubel Cara a cara a Rubel Dice La verdad Don Rubel Yo hice trampa Pero porque yo iba a hacer una broma Pero cuando vi Que cuando crucé la meta Todos me aplaudían Su hija me puso la corona La medalla Si usted se emocionó No les quería romper la emoción Qué lindo Como la excusa Bueno La federación ¿No? Del deporte amateur De esa época Lo despide A Lorto Y le dice La verdad Eso es una vergüenza Eso es el primer tramposo De los Juegos Olímpicos Lo despiden Siempre tiene que haber un primero Claro Y él dice Pero si Si me permiten Yo quisiera Entrenarme Para un maratón Que iba a haber en Boston Meses más tarde ¿Qué hace Fred Lortz? Se entrena Se entrena Se entrena Y gana el maratón De Boston Sin hacer trampa Los 42 kilómetros Pero ya no sirve Pero ya no sirve Pero van a menor No lo jodas No sirve Bueno Es una historia Es una historia De querer mejorar De darse cuenta De decir No te puede condenar Algo de por vida Porque lo hiciste mal Si vos Haces algo Por mejorar Aquello que hiciste mal Es un gran valor Tiene Exacto Y vos Roberto Porque sos muy condenatorio Se hizo Se hizo buenito Fred Lortz Y ganó el maratón En 2 horas 38 minutos 25 segundos Sin auto Sin moto Sin nada Corriendo Con la perra Drogado Es así De laudano De laudano Hasta acá Pero no había antidoping No había antidoping Así que yo les Quería contar esta historia Porque es una historia Del deporte Del primer tramposo Pero una historia De redención De un deportista Tramposo Que se hace buenito Y que aprende la lección Mentira Chse